psicología visual presenta causas emocionales de la fiebre cuando la temperatura de mi cuerpo se eleva a más de 37 c, tengo fiebre. la fiebre es sintomática de emociones que me queman. estas emociones se transforman en ira contra mí y los demás, o contra un suceso. invade mi cuerpo entero. ¿por qué necesito yo ir hasta este extremo? ¿es mi modo de compensar para hacer reposo y recibir más amor y atención? ¿necesito este tiempo de paro para ajustarme a una realidad que cambia muy rápidamente? generalmente, se trata de una emoción quemadora que surge o bien de la vida que se vuelve de trato demasiado caliente para tratar y que toma la forma de una ira intensa, de una indignación, de una decepción, de inquietudes. si soy un niño, la fiebre repentina puede relacionarse con conflictos interiores, rabia, o una herida reprimida. yo, como niño, no tengo la capacidad de comprender mentalmente mis emociones, las expreso pues por mi cuerpo. sea lo que sea, debo identificar la causa de esta fiebre y encuentro una acumulación de irritación y de ira, que brota a menudo cuando rumio las desgracias pasadas. tomo conciencia de mis necesidades y acepto aprender a comunicar para expresar lo que siento. de ahora en adelante, ya no acumulo sé que la solución es el diálogo. espero que hayas disfrutado de este vídeo. recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. muchas gracias por tu visita hasta pronto. gracias por ver el vídeo. gracias por ver el vídeo. gracias por ver el vídeo. gracias. 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 gracias.